Corte informativo Notimex. El Papa Francisco pidió a las familias chiapanecas echarle ganas para sobrellevar la precariedad y afirmó que esta condición solo puede combatirse con legislaciones que protejan y garanticen los recursos mínimos necesarios para que cada hogar pueda desarrollarse. Durante su tercer día de actividades, el Papa Francisco realizó una visita al Estado de Chiapas, donde ofreció una misa en San Cristóbal de las Casas y se reunió con familias en el Estadio Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez. La prensa suiza destacó la visita que realizó el Papa Francisco a San Cristóbal de las Casas, en donde se reunió con la comunidad indígena, así como la realizada en Acatepec. Aurelio Niño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que a partir de este lunes se empezará a correr el aumento de 35% para los maestros que resultaron mejor evaluados en los exámenes aplicados a finales del año pasado. La muestra Viacrucis, La Pasión de Cristo, en la que el pintor colombiano Fernando Botero ofrece una reflexión sobre el drama de la pasión y muerte de Jesucristo, llegó a Roma tras exponerse en Nueva York, Lisboa y Panamá. El mexicano Emanuel Chivo Lubezki ganó por tercer año consecutivo en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en The Revenant, El Renacido, en la entrega de premios de la Sociedad Estadounidense de Fotógrafos. El técnico Leonardo Cuellar sufrió un descalabro más al frente de la selección mexicana de fútbol femenil, que fracasó en su intento de clasificar a Río 2016 tras caer 0-2 ante Costa Rica en partido del torneo preolímpico de la CONCACAF. Notimex, comunicación global.